¡Suscríbete al canal! No sé, que nos digan en los comentarios que la gente, tú sabes que la gente siempre nos corrige porque la gente sabe. Nosotros no sabemos nada. Oye, sigan allá aquí en la reseña de Yankee. Algún día el postea algo. Oye, dilele a la campana. Si usted le da la campana, usted va a saber cuándo el postea. Es sorpresa. Es sorpresa. Olvídese de eso. Usted dile a la campana que eso no le cuesta nada. Suscríbase y dile a la campana. Me va a poner a hablar malo. No seas cabrón. Estoy organizando mi vida. Estoy organizando mi vida. Cuando termine organizarme, yo voy a empezar a subir más cosas. Estoy organizando mi vida, dijo él. Bueno, pues usted hoy le da like y le da la campana y cuando usted ve ese video ahí, usted sabe que ya él organizó su vida. Y usted puede decir, wow, gloria al Señor. Que por fin, después que yo no me acuerdo cuándo le di a la campana. De aquí a seis meses suena la campana y dice, diablo, ahora es que el chico no lo vino. Diablo. Bendito. Mira, que al principio te dije, baby, ¿dónde estás? Y me sentí como todo un mareante de caserio. ¿Dónde estás, pichoncito? ¿Dónde estás? Oye, el muchacho no está conectable. Envíe el link de Tatán es más cabrón. ¿Tú leíste los de estos? No sé, Tatán siempre está jodiendo y se conecta y se sale. Sí, cabrón, sí. Anyway, estoy en la tierra de los campeones que lo más probable van a repetir este año, los bravos de Atlanta. Los que tú dijiste. En Atlanta están en... En Golden State. Estoy en Atlanta, tú sabes que son familias, son este, el muchacho es bien fanático de los bravos. Ese es su equipo. Como el fanático de los bravos. Chíper. Su equipo es chíper. ¿Y cuánto tiempo va a estar ahí? No, me voy mañana, Jan. Sabe que a mí no me voy a estar mucho tiempo en los sitios. Oye, hablando de mucho tiempo en los sitios, escucha esto. Esto es una historia verídica que pasó hace poco. Una mujer que tenía un novio, no sé si era un novio o un esposo. Ella sospechaba de que su pareja, el tipo, tenía un affair, exacto, estaba siendo infiel con otra tipa. Y esta mujer fue y mató al tipo y a la tipa. Y entonces, después que mató al tipo y a la tipa, mató al tipo y a la tipa, para el carajo. Te quiero hacer una pregunta para ver lo que tú me dices, después te voy a decir lo que pasó. Mató al tipo y a la tipa y se desapareció. Tenía dinero cash. ¿Cuánto tiempo tú crees que se tardó el FBI en encontrarla? Ella mató al tipo y a la tipa, tenía dinero cash y se fue por ahí en rolin' pin. Desapareció, ajá, desapareció. Yo pienso que el FBI se tuvo que haber tardado. Diablo, cabrón, te cortaste cuando, te cortaste cuando ibas a decirle este el número. No, no, escucha. Cuando, ¿cómo te digo? Oye, no tengo gorra, el que nunca me ha visto sin gorra, vaya, para que vea esta hermosa cabellera melena. Cuando ella fue a matarlo, ella fue a fuego, ella no trató de esconder las cosas, ella fue pam, pam, me voy para el carajo. Necesito saber eso. Sí, te mato ahora y me voy. No, no fue nada premeditado. No me quedo por ahí, como que, ay, ¿qué le pasó a mi esposo? No, yo te maté y me fui para el carajo. Ok, pues yo pienso que se tuvieron que haber tardado como tres días. Mucho. Se tardaron más. ¿Cuánto? Se tardaron 43 días. Porque ella tuvo un pasaporte falso y se fue. Ella se fue. No es que se fue a esconder en un hotel, ella se fue. Sí, se fue para otro país. Sí, para Costa Rica. ¿Costa Rica tiene jurisdicción? No, no, tiene este enano, la arrestaron, no tienen nada, ya se fue porque, pues, tú sabes, como en las películas, vámonos para México, que nadie nos va a encontrar. Ella compró un pasaporte falso, una identidad falsa, se fue con una identidad falsa. Te tiene que haber dicho eso. Se fue de Estados Unidos con una identidad falsa, ¿cuánto tiempo tú crees? Si tienes, no, si te abre ir a salir, son un par de días más, pero si te vas para Latinoamérica te van a coger. A menos que sea un país que esté en una guerra civil o algo así, que Estados Unidos no se pueda meter. Yo pienso que fue bastante rápido, fíjate, para haberle tenido papeles falsos ya. No, no necesariamente, porque estábamos hablando de, depende de qué agencia te esté siguiendo, también. Si te está siguiendo el FBI, la DEA, Interpol, depende, depende. No, el FBI es que la sigo es el FBI. Y también acuérdate que hay que ver los detalles del caso, pero si ella fue como que no hubo premeditación, sino que le dio el arranque, fue para allá y los mató, dejó evidencia. No, porque no estaban juntos, ella mató al tipo y después mató a la tipa. Ah, ella mató al tipo y después fue a otro lugar y mató a la tipa, no es que estaban juntos. Exacto, exacto. Cabrón, ni se sabe si, ni se sabe si, ni se sabe si, si, si estaban teniendo algo. Es que ella se lo sospechaba, pero no. Ay, hambre. Sí, sí, que eso eran puro celos. So, so, ella cogió los mató, se fue para casa de la hermana a una, a un retreat de yoga, de weekend. O sea, ya, pero estaba loca. Y después de ahí, este, compró un pasaje falso en Nueva York, o un pasaje falso, no, un pasaporte. Ajá. Y compró un pasaje a Costa Rica y se fue para Costa Rica, con identidad falsa. Ok. Pero la grabaron en el aeropuerto. Se la envió. Cabrón, la siguieron, este, como en las películas. Como que siguieron las cámaras. Pensé que me ibas a decir como, como... Gunger o algo así. Ah, no, pero Gunger ya se queda ahí. Por eso, por eso te pregunté que si, si fue bien planificado, o fue así, este, el arranque, el mató a todo el mundo, pero no me habías dicho lo de la identidad falsa y el pasaporte falso. Depende. Eso era, eso es lo que tenía que decir. Eso sí es premeditado, tú sabes, irte a comprar un pasaporte falso. Tú es premeditado, cabrón, ella... Aunque tú llegas a Washington High y cualquiera te vende un pasaporte falso, muchacho. Igual que en Miami. Bueno, no es premeditado. Yo tengo cuatro pasaportes falsos. Por si acaso. Ya viene, le dio el arranque. Mato al tipo, después mató a la tipa. Se asustó y llamó a alguien y le dijo, ¿tú tienes un pasaporte falso? Eso no es premeditación, porque tú estás actuando por lo que acabas de hacer. Premeditación es que antes de que ella lo matara, ella compró el pasaporte falso. Para saber que le iba a meter caliente y se iba. Eso es premeditación. Me acabo de asustar con mi mismo reflejo en el espejo. Me acabo de asustar. Yo me estoy viendo aquí en la cámara, en la computadora, pero detrás de la computadora hay un espejo bien grande. Y como que vi vestido negro, un tipo. Estás como los perros. Después, cuando lo edite, voy a ver si las cejas me hacen así o algo. Claro, esas cosas de la vejez, porque hace poco a mí me pasó eso. Vi un reflejo y era yo mismo. Y yo, muñeca, qué carajo. Como los borrachos cuando dicen, no, pase usted, pase usted. Qué estúpido. Oye, hablando de eso, vi los otros de una película. Voy a ver si hago las reseñas. No, cuando tú sueltes todas esas reseñas que tienes guardadas, muchachos. Claro, tengo un montón grabadas ya. Doscientos videos van a salir en un día. Va a explotar ese YouTube. Este, de Rebel Wilson. Ajá. Tú sabes que está bien flaca, la viste. Sí, sí. Espérate, Rebel, sí, Rebel. Sí, la gorla, la comediante que ahora es flaca. Ah, es que es la película de ella, le dicen Fat Amy. Luego está flaca con cojones. Exacto, Fat Amy, sí. Yo creo que ya hablé de ella, que los dientes no le cabían desde la flaca que estaba. Sí, sí, sí. Pues vi la película que hizo, Senior Year. Yo no sé si en el episodio pasó yo le doy eso. No. Pues, este... Ah, que ella vuelve para la high. Claro, ella vuelve para la high porque ella cayó en coma. Está buena. Ajá. Y... Me acordé porque cuando ella se levanta en... Ella hace el accidente, creo que tiene 18 años. Y cuando se levanta tiene 37 años. Pero ella es un caso especial porque ella se levanta normal, como que no... O sea, que cuando las personas están en coma, los músculos se le mueren. Sí, tienen que aprender a caminar de nuevo. Ella fue un caso especial porque ella se levantó como si nada. Y cuando ella se fue al pasillo del hospital, a la verdad que ella se fue en coma en 18 años. Ella es una vieja. Sí. Pues ella está así y mira el esposo y le dice, ah, deja de hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Y empieza a mirar con ella misma. ¿Por qué me estás copiando? ¿Por qué no sabes? Pues nosotros estamos así, estamos tan viejos ya que... Oye, se dieron las fiestas de Levy Town. Sí, me dieron que fue un palo. Estuve por allí el sábado. ¿Tú fuiste? Fui el sábado y me fui el domingo. Llegué el sábado, fui directo al Santo, me compré unos nachos, me compré una sopa, le compré a mi señora madre unos tacos de birria. Ah, ya. ¿Qué eran las quesas birrias? Y oye, que mami nunca había comido quesas birrias. No va a ser la madre del dueño. Dijo diantre. Dijo diantre. Ella siempre pedía lo mismo. Yo tengo... Diantre. Esto sabe total. Y yo, pues claro. Tengo que ir para los churros. Los churros saben en la madre. Creo que no habían churros en la fiesta porque... ¿Otra vez? Ah, no. No es que en la fiesta lo que había era sopa, tacos, quesas birrias y nacho, exacto. Y entonces me fui para casa y después bajé por la noche y estuve allí con Julito. Teníamos como que un área VIP porque Julito de la entrada de la barbería la acercó. Estábamos acá sentados, pero en verdad la pasamos muy bien. Se dieron muy bien las fiestas. Qué bueno, qué bueno. Vi unas fotos aéreas que puso el santo en Instagram, que eso estaba empaquetado. Sí, yo en verdad tengo que ir porque yo tengo ya mi menú. Las quesas birrias con un jarrito de limón bien frío y unos churros. Y la jota me lleva jorado porque dice que quiere ir para allá. Papi, es que... Mano, los nachos de carnita, diabo. Yo no, fíjate, no los he probado de carnita. Siempre los pido de pollo. Chacho, no, píderos de carnita. Si ya los has comido de pollo, píderos de carnita para que tú veas. Chacho, me encantan los nachos porque este cabrón le echa de todo queso, sábado. Y yo no sé si es porque es para nosotros, pero a mí me ha hecho un montón. No, él le echa un montón. Él le echa un montón y los tacos le echa un montón de carne también. Sí, claro, que se abrira. Yo probo las que se abrira dos veces nada más y eso es lo que me he quedado en eso. Mira, viste el tipo que... Digo, te voy a decir esto, yo sé que tú no lo viste. Porque yo veo cosas que... Oye, antes que se me olvide. Porque esto se me pudo olvidar, pero el otro no. Hay una... En TikTok, sé que yo me paso en TikTok. Yo soy el viejo de TikTok. Hay una... Un trend. ¿Verdad? Una cosa que están haciendo ahora. Los papás. Pero los golpes. No. Yo pienso que... Yo pienso que es que tú... ¿Cuántos años tiene Mau? Cinco. Puede ser que... Sí, Antoine es muy pequeña. Y los de... Y los de... Y los de Tatán. ¿Cuántos tiene el de Tatán? El grande. Cuatro. Yo creo que... Están en esas. Oh, shit. Están en esas. Es muy pequeño, pero Mau puede ser que funcione. Mira, los papás entran. Lo hacen con nenes y con nenas, pero como cinco, seis, siete años. Siete es un poquito más o menos. Cinco, seis, siete por ahí. Los papás entran grabando, ¿verdad? Tú sabes, pero con el celular así escondido. Y le dicen, suponiendo. Le dice, Mau, Mau, necesito tu ayuda. Y entonces el niño dice, ¿qué pasó? Es que hay un tipo allá afuera que quiere pelear conmigo y yo voy a pelear con él. Pero tiene un hijo de tu edad. Y si el hijo se mete, yo necesito que tú le metas al hijo y pelees con él. Ponte los zapatos. Y ahí tú vas a decir... No, veintinueve por ciento de los chamaquitos se ponen los zapatos y le dicen, vamos para allá. Tú me ayudas, yo te ayudo. Y después le tienen que decir, después le tienen que decir que es jugando. Pero han habido dos videos que son, que hay hermanos. Y en los dos videos, uno de los nenes no quiere. ¿Qué dijo? Uno, uno, en un video, el papá llama a la nena. O sea, ¿te acuerdas la reacción que dijo? No, yo no es para allá. Sí, sí. En un video, el papá llama a la nena. Y le dice, ven acá. Y el hermano sale. Y está escuchando. Y le dice, ponte los zapatos que el tipo tiene una hija de tu edad. Ah, dale, yo la voy a coger. ¡Pam! Y tú sabes, yo la voy a coger, le voy a meter. Y se escucha al hijo, que es como un año mayor que la nena. Y dice, what's going on? En otro, la mamá le pregunta un nene. Pero, ¿por qué tenemos que salir a pelear? Es lo primero. En otro, la mamá le pregunta un nene. Y el nene es emocionado. Vamos para allá. Entonces, está la nena, que es más grande, un año más grande. Y la mamá le dice, también tiene una hija. Y ella, yo no sé pelear. Yo no voy a ir para allá. ¿Para qué? No, un chamaquito al principio, cuando el papá le dijo, el papá dijo, si el nene se mete, y él dice, papi, si el nene se mete, yo le hago así. Para que no se meta. Ajá. Y él, no, tú tienes que darle. Y él, ok. Como dije, bueno. Pero mi papá, yo te tengo que defender. Sí, si tengo que darle, pues le voy a dar. Hacerlo aquí estaría bueno. Porque aquí, tú sabes que un nene fue con unos loquillos. Tío, vi uno en España. Uno de los chamaquitos, tío. Uno de los chamaquitos, tío. Hace tiempo estaba esperando este día. ¿Qué? No te creo. Los nene son locos. Ahora, vi uno ahorita, el primero que he visto en español, de una cubana, que le dice, mira, que hay una tipa allá afuera. Y él sí le dice, pero ese es más grandecito, le dice, pero ¿por qué hay que pelear? Ah, ¿por qué? Porque ella dijo que no podemos estar allá afuera caminando con yo no sé quién. Parece que tienes un perro o algo. Y él dice, ¿cómo, eh? ¿Dónde están mis crocs? ¿Dónde están mis crocs? A su TikTok es la mujer que se ha inventado, carajo. Yo viste unos bien TikToks que yo me doy la risa, cabrón. Y los diarios de la gente son unos hijos de puta. Aquí están locos, porque nada más hay mucha gente loca. Cabe mucha gente loca. A veces hay TikToks que yo me quedo como que, esto no puede ser real. Sí. ¿Viste lo de las tipas de la salsa para las papas, del ketchup? Pidí en una tienda de papas fritas, un fast food. Es que he visto tantas cosas de fast food. Es una pelea o algo así. Ellas pidieron salsa extra. Ajá. Y le dijeron que la salsa extra costaba 1,95. ¿Un paquetito solo? Un de estos de salsa extra. Y ellas empezaron a esbaratar eso allí. Rompieron, había un cristal así, rompieron el cristal. Le tiraron una botella a los empleados. Tiraron sillas, se metieron para allá. Cabrón, revolú las arrestaron. Era morena. Era morena, Julián. Sí, sí, sí. ¿Por qué a la morena le pasa eso? ¿Se vuelve loca? Cabrón, pues porque ama Queen. Y como ama Queen, tú tienes que hacer lo que yo te diga. Por poco digo N-word. Por eso esa gente, tú sabes, por eso a los niños tú no debes decirle que si tú eres una reina, tú eres un príncipe. Pero mire, no, cabrón, usted no es nada. Usted es un ser humano normal. Usted es un ser humano. Cójalo con calma. Todos somos iguales. No tiene que estar como que ama Queen, ama Boss. ¿Qué Boss? ¿De qué carajo de Boss? Déjame, cabrón, jódese a los cojones. Y allá afuera salió también que los chamaquitos estaban tirándole guineos a la pantalla en la película de los Minions. Llevaban un montón. Se iban con cuatro racimos de guineos escondidos. Y cuando empezaba la película, empezaban a tirar guineos en la pantalla. Rompieron un par de pantallas en algunos cines. Esa es tela. Sí, una pelita. Y entonces después estuvieron que los empleados del cine, antes de la película, no sé, paraban al frente. Y decían, el que tire guineos en la pantalla, vamos a llamar a la policía. Estamos allá arriba mirándolos de donde sale la película. El que empieza a aplaudir y a gritar, porque parece que hay una escena que todo el mundo empezaba a aplaudir como unos locos. El que empieza a aplaudir, también le vamos a llamar a la policía. Fíjate, yo la vi, no sé qué escena, amor, les hablan. Y el que los coja grabando la pantalla, también le vamos a llamar a la policía. Ha hecho un revolu. Han llegado a estar en Plaza del Sol. Para los tiempos de Plaza del Sol, cuando era el verdadero meneo. Mira, cuando yo fui a ver la película de Yankee en Plaza del Sol, y había gente parada. Yo fui contigo. Recuerda que había gente parada. Claro, había gente en los pasillos. Yo nunca he hecho eso. Violando todos los códigos de los bomberos. Fácil. Cuando eso de Plaza del Sol, era una loquera, papi. Eso era una loquera. Yo me acuerdo que una vez yo fui y estaba cayendo un aguacero, hijo de puta, pero un aguacero cabrón. Y se fue la luz. Se fue la luz. Prendieron las luces de emergencia. Y yo me acuerdo que la película no llevaba ni cinco minutos. Y era una película de un blockbuster. Sí, sí, sí. Papi, salió el gerente de un empleado a decirnos que me iban a dar un rinche. No lo dejaron hablar, cabrón. Le tiraron con esquire. ¡Mamá, bicho! Cabrón. ¡Mamá, mérdicho! ¡Devuélveme los chavos! Empezaron a necesitarle maricón de todo. Y el tipo, me dejan hablar. Cabrón empezaron a tirarle con esquire, el pocón. El tipo no pudo hablar. ¿Recuerda cuando Pedrito trabajaba en el cine? Claro, claro. Tú sabes que esa es la diferencia de los borigua y los gringos. Porque los gringos cuando hacen revolú, pasa una cosa así, abuchean. ¡Bú! ¡Give me my money! ¿Qué sé yo ni qué? Los borigua y los maricón. ¡Mamá, mérdicho! Cabrón, lámbame el culo. Cosas que no tienen nada que ver con nada. Como que... Vacilando. No me dan los chavos. ¡Mamá, mérdicho! Es lo que tienen que hacer. Es como que... ¡Ah, diéselo, chavos! Nosotros te la vamos a juntar aquí. Bueno, yo me acuerdo que el tipo hizo como que... El tipo no te va a dar loco. ¡Váganse para el carajo! ¡Váganse para el carajo! Yo me voy. Cabrón, yo sé que los chavos que me vean. Exacto. El que quiero los chavos que me vean. Pasar por la boletería. Cabrón. Yo me acuerdo los esquires. Están pasándome así. Están llenos. ¡Qué carajo! Creo que eres querido. Uy, me acuerdo. Creo que eres querido. Ya hablo aquí el borigua. Todo el mundo, todos los del cace, todos los del cace, del frente. Sí, cabrón. Y se metían todos los de vigilio. Yo a joder. Bueno, yo conté en el podcast que le dieron una prendida en guardia palito. Pero era un abuso. Le dieron como... Había como 25 chamaquitos dándole el guardia. Cada una lo que era. El sol era una lo que era. Pero era un jolongueo, cabrón. La prendida más fea que yo vi fue... Yo era un chamaquito. Me llevaron a... Una prima de mi mamá, por parte de madre, prima segunda de mi mamá, estaba saliendo. El novio trabajaba en Capitol Sports Promotion. En algo, no me acuerdo. Y... ¿Capitales? Ellos dos... Sí. Ellos dos me llevaron aniversario. Ok. En el Irán. Y yo me acuerdo cuando salió Carlitos Colón. Yo le decía, ese no es Carlitos Colón. Porque el cabrón se decidió bajarle el afro ese día. O sea, como tenía el pelo más bajito que el afro. Tú decías que ese no era. Sí. Y me acuerdo, pero claramente, porque me acuerdo que el novio de ella me dijo, mira, por allá, por el lado de allá salen los rudos. Por aquí es que salen los buenos. Nosotros estábamos sentados en el dugout de los buenos. Y entonces, salió Carlitos corriendo. Ah, tú sabes, como... Y mira, mira, Carlitos Colón me decían. Yo era un chamaquito, cabrón. ¿Y tú decías el hombre? Yo creo que Ricardo era un bebé. Un bebecito. De un año menos. Bueno, sí, sí. ¿Cuánto le llevaba, Ricardo? Cinco años. Yo tenía como cinco años. Tú eres un niño. Tú eres un niño. Y entonces, mira, mira, Carlitos Colón. Y yo, ese era Carlitos Colón. Dios mío, se lo ve. Sí, es que se recortó. Pero sí. Anyway, pues afuera, cuando salimos, nos montamos en el carro y él estaba parqueado. Él estaba parqueado ahí mismo en la acera. Cuando tú sales del estadio, que está la acera, sí, sí, como que ahí. Y me acuerdo que unos chamacos empezaron a discutir con otro tipo y le decían, ¿dónde están las llaves del carro? Danos las llaves del carro. Y él, yo no tengo ninguna llave. Nosotros estábamos dentro del carro. Del carro de nosotros. Yo no tengo, yo creo que yo estaba con la prima de mamí esperando que el novio de ella viniera. Yo no tengo ninguna llave. Cabrón, los rodearon y le dieron una rumbe patada. El chamacó en el piso y ellos dándole sin parar. ¡Pam! ¡Pam! ¡Dame la llave! ¡Dame la llave! ¡Pam! 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 Nunca en mi vida yo he visto una pela así. Fue como de película. Una salsa de que... Cabrón, tú eres un niño de cinco años viendo una cosa así. Sí, sí, literal. El tipo así botando con sangre por la boca y ellos seguían pateándolo, pateándolo. Yo vi una encendida así de que le daban al tipo, loco, parado en seco. Le daban por la pierna y cuando le daban a la cabeza, la cabeza rebotaba con el piso. ¡Ay, Dios mío! Pero sin parar. ¿Y tú sabes dónde fue? En Levitán, en una... ¿Te acuerdas de Las Verbenas? Lo que decían Las Verbenas. Las fiestas de Levitán, que eran en donde estaba el tren. Sí, sí, sí. Donde está civil esa hora. Esa fue la primera vez que yo probé el delicioso sabor del pepper spray. Del pepper spray. Porque le estaban dando, loco, así, de que eran como cinco dándole en la cabeza al tipo, todos pateándole en la cabeza. Y yo me acuerdo que yo vi al tipo rebotando. Y vino un buen día. Como no podían, los tipos parecían hormigas. Sí, para dispersarlo, para dispersarlo. Pues yo tenía como 14 años o 13 años. Y yo no sabía. Yo no sabía que eso era tan... Papi, yo me quedé así, normal. Y los respiré como si fuera un... Como si fuera una rosa, la rosa de Guadalupe. Papi, los mocos se me salían solos, cabrón, así. Velas de moco. Una cosa de nada. Y la gente vomitando. Un reguero. Un reguero, cabrón. Porque Revolú fue al frente de la tarima. Estaba cantando El Cángel. De verdad. Toda esa gente saliendo a la misma vez por la entrada del CBS, lo que es el CBS ahora. Sí, sí, sí. Un reguero, cabrón. Un reguero de pinta. Esa fue la primera vez que yo me echaron pepe. ¿Y cuál fue la segunda? ¿Cuántas veces te han echado pepe? Cabrón, el hijo de puta de tu hermano. No, no, el hijo de puta de tu hermano, Ricardo. En casa papi tenía un pote gigante en la sala. Y en mi casa había una consola en la sala. Siempre el aire estaba prendido. Y el cabrón cogió el pote y lo tiró sin decirnos. Estaba, no me acuerdo si estaba Tatán. Tu hermano también. ¿Adentro del cual? Adentro de la casa. De la sala. Un corre, corre y huevo de puta. Encerrado. Cabrón, corre y corre y huevo de puta. También los mocos saliendo. Los ojos. Dios mío. Un reguero. Hasta el mismo. Hasta el mismo salió. Ah, lo que hice. Ancho y tú no puedes abrir los ojos. Te quedas como que... Botando moco por los ojos. Botando moco por los ojos. Qué cosa mala. Y yo he visto videos de que a los militares y a los policías. Que los paran así y se los echan directo a la cara. No, le echan directo a la cara y después le hacen hacer cosas. Le echan directo a la cara. Vete a donde el otro y dile que se eche para atrás. Y ellos ahí, va, para atrás, para atrás. No, no. Yo vi un programa en Discovery Channel que era de los Seals. Sí. Los Navy. Los Navy Seals. Cabrón. Había una parte que a mí me gustaba verla, pero a la misma vez no. Yo estaba con el control así a punto de... Cuando los tiran en la piscina con la esposa puesta. Los tipos salían azules. Azules, cabrón. Azules. Sí. No, no, una cosa. Yo oye, si yo te hablo... Por eso es que ser un Navy Seals, cabrón. No cualquier persona. ¿Tú estás hablando de cuando los tiran con las esposas puestas o cuando los meten allá en el agua fría en San Diego? No, cuando los tiran con las esposas, con el bus al lado y el bus... Y las esposas... ¿Estás esposado atrás? Las esposas están atrás, cabrón. Atrás, sí. Acho, y loco, y a veces tú los veías que trataban de subir y ya estaban débiles y bajaban otra vez. Ahora los sacaban azul. Bueno, una cosa... Te voy a enviar un video de David Goggins, que es el tipo ese que corrió las 100 millas esas en el 48. Ah, él. El hijoputa de ese. Sí, él era... Él era eso. Y... Un Navy Seals. Sí. Y él le tenía miedo al agua. No sé si era un Navy Seals o... Sí, un Navy Seals. Le tenía miedo al agua, pero ahora él mismo, él mismo solo se exposa y se tira. El lago es jodienda. Y todavía el video, si lo encuentras, te lo envío. Él está sentado como donde la gente pesca. En el... No alto, sino que bajito, como que donde está el Club de Leones, que está el... Ah, sí, sí. El de estos desentablados. Sí. Y él está sentado así, esposado atrás. ¡Escúchame! Como él habla. ¡Escúchame, you piece of shit! Que si yo le tengo miedo al agua, que si yo le tengo esto, pero yo quiero ser una mierda de ser humano, como todo el mundo. No, yo no quiero ser una mierda de ser humano. Aquí voy. ¡Guau! ¡Cabrón! Un millón, cabrón. El otro día le preguntaron, ¿tú nunca te cansas de levantarte a las 3 de la mañana, correr 50 millas, tú sabes? Meterte en el agua bajo cero. Y él dice, a veces yo me levanto y digo, ¿para qué yo estoy haciendo todo esto? Tú sabes, yo me voy a quedar tranquilo en casa. Y después digo, yo quiero ser una mierda de ser humano, como el 99% de las personas. ¡No! Yo no estoy aquí para esto. ¿Quedan correr 50 millas todos los días? No, no creo que es 50 millas todos los días. Pero él corre todos los días por lo menos como 20 millas, una mierda así. Hay un tipo que es un CEO de una compañía que fue Joe Rogan. Y él conoció a David Goggins, ¿verdad? Entonces, él cometió el error de decirle, no, es que a mí me hace falta un poco de motivación. Y él le dijo, está bien, yo me voy a mudar a tu casa una semana. Y tú vas a hacer todo lo que yo te diga. Todo lo que yo te diga. Y él como que, ah, pues está bien, normal. Porque él pensaba como que, ah, pues me va a ayudar. No, y si yo le digo, no voy a hacer eso, él va a entender. ¿Tú te acuerdas de la película Major Pain? Claro, claro, claro. El tipo dijo que estaba durmiendo. Y a las dos y media de la mañana, él con la esposa en su cuarto, a las dos y media de la mañana, el cabrón vestido, así encima de él. ¡Levántate, hueviputa! ¡Levántate! Y la esposa, ¿qué es esto? ¡Levántate! ¿Por dónde vamos? ¡Vamos para el lago! ¡Está nevando! ¡Vamos para el lago, te dije! Se metía en el lago a nadar, a nadar. Dos millas. Y después va a virar para atrás a correr. Y él le dice, yo no puedo hacerlo. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes hacerlo! Tu mente tú estás diciendo que no, pero tu cuerpo lo puede hacer. ¡Arranca! ¡Vamos, puñetas! Una semana entera sin parar, cabrón. ¡Qué hijo de puta, cabrón! Yo no me atrevería a decirle que soy una persona así, cabrón, a traerlo a mi casa. Es un demente, es un demente. Tu hermano lo sigue y si tú ves en los Instagram, él está corriendo y al lado lo están grabando en un carro. Y él dice, me duelen las piernas, me duele esto, tengo hambre, está lloviendo. ¡No me importa! ¡No me importa! Y él era bien gordo antes también. Era bien gordo. Mira, cabrón, el otro día un tipo se robó un avión del aeropuerto. ¿Cómo va a ser? Sí. Déjame ver si lo... Yo siempre digo que voy a poner video y nunca pongo nada, pero tengo video. El tipo trabajaba en el aeropuerto abajo en la rampa, ¿verdad? Ajá. Cogió, llegó al trabajo, ponchó, le enseñó el ID a TSA. Estuvo cinco horas en el trabajo, trabajando. En la rampa, exacto. Entonces, de momento, él coge el carrito, el tow, que empuja a los aviones para atrás. Él coge el tow, va a un avión, un ATR-72, que es lo que tiene American Eagle, los de 100 personas. Y lo viene y lo saca del hangar. Es muy grande. ¿Tú lo que quieres decir? Ajá, caben 100 pasajeros, sí. Lo saca del hangar. Y la torre B, el avión, entonces la torre tira. Como que, mira, está el avión, identifíquese. Porque ahí se supone que los pilotos están adentro y los pilotos te dicen, mira, somos nosotros, vamos a hacer un test, tú sabes, lo que sea. Nadie contesta. Nadie contesta. Y él coge, saca el avión, desconecta, tú sabes, desconecta el tow, el palo, y el avión se empieza a mover para adelante porque los aviones no se mueven porque les ponen unos calzos en la goma. Como no tienen los calzos, empieza a moverse así. Y él coge, va corriendo, abre la puerta, sube por las escaleritas. Ese avión, la puerta, destina en la escalerita. Sube las escaleritas, cierra. Y los pilotos que están de los otros aviones, con pasajeros, como que, mira, un tipo de la rampa se acaba de meter en ese avión, qué sé yo ni qué. Cabrón, lo prendió, lo taxió y despegó. ¿Despegó? Despegó, se fue todos los aviones, nadie se puede mover, nadie puede aterrizar, todo el mundo váyanse para el carajo. Un cricador. Que le envían dos hijos de puta rápidos al lado, o te bajas o te vamos a reventar. Un cricador y trataban de hablar con él, no les decía nada y en un él dijo, no, me voy para tal bosque a ver la vista, qué sé yo ni qué carajo. Y fue para allá y se estrelló. ¿Se estrelló? Lo estrelló, lo estrelló. No se estrelló, lo estrelló. Ah, se suicidó. Se suicidó, exacto. Lo declararon como suicidio, cabrón. Pero que lo que era. Pero él había cogido clases o algo así, me imagino. Tiene que haber. Tú sabes que a lo mejor cogía Flight Simulator en la computadora. Pero muchos, aunque él no era mecánico, pero muchos mecánicos saben, ellos lo guían y lo prenden los motores y pendejadas. Exacto, imagino que yo lo veía esto, aquí es que prende, aquí es que yo voy a arrancar y él va a subir. Y es más fácil si tú haces Flight Simulator en la computadora, pero todos los días entras al avión y puedes ver los switches. Es lo que es, exacto. Exacto. Imagino que lo más difícil es aterrizar, cabrón. Sí. Aterrizar. Pero no lo habrán tumbado. No, porque creo que fue bien rápido. ¿Cómo? Como lo hicieron al United 93. Sí, United 93, que dice que los pasajeros, los héroes, los héroes. Los pasajeros lucharon para salvar, bueno, salvar sus villanos. Pero eso dicen, papi, que eso le mandaron dos F-5, eso. Tú lo sabes, dos F-16, dos F-16 de esos. Que tiran el misil y el misil este va directo a donde ti. No importa que te muevas. Mira, el otro día estaba chequeando propiedades acá en Miami y hay un edificio de Bentley que es nuevo. Por ahí, por donde yo vivo, en Sony Airs, un poquito más para arriba. Hay edificios de Porsche, de Armani, los Trump Towers. Son diseñados por esas marcas, ¿verdad? Entonces está el edificio de Bentley. Cada apartamento tiene un garaje para el carro de elevador. Y el penthouse tiene para cuatro carros que están en tu apartamento. Sí, sí, como la rueda. El edificio tiene 60 pisos. Va a ser el edificio más alto de todo eso allí. Y tienen, los apartamentos tienen una piscina adentro del fucking apartamento. Quedan hasta afuera. Una piscina. Cada apartamento tiene una piscina. Adentro. ¿Cuánto apuesta ese apartamento? Empiezan en los bajos 6. algo. En los cómodos 6.5 millones. Cabrón, y los cuartos son pequeños, Jan. Los cuartos, el más grandecito, los cuartos son una mierda. ¿Una en Brickel? No, en Sony Airs. Más para arriba, más para arriba de North Miami Beach. Sony Airs, ahí están los Trump. Están en un montón de edificios de Trump. El de Porsche, el de Armani. Cacho, cabrón. Pero tú sabes que una piscina en tu... Si se desvuelve esa piscina, ¿qué carajo vas a hacer? Te morirás. Se joder los carros, se jode todo. Eres, hijo puta. Y el de abajo, el apartamento de abajo va a carajo. ¿Sabes, cabrón? 60 pisos por ahí para abajo lloviendo. Exacto. Tú sabes que yo estaba viendo un documental que se llama... Este... Fear City. New York City vs. Mafia. Versus la mafia de Nueva York. Y fue cuando... Cuando el que fue alcalde por muchos años... Giuliani. Cuando Giuliani... Él vino a limpiar todo eso allí. Hijo de puta. Él limpió eso allí. Sí. Él, con la ley rico, él pudo procesar a los cinco jefes a la misma vez. Nunca se había hecho en la historia. Nunca. Después de ahí, la mafia se cayó. Me acuerdo de eso. ¿Qué dicen ellos? Pues... O sea, ellos lo escogieron por el negocio de las bienes raíces. Ajá. Ellos tenían controlado todo el cemento de todos los edificios en Manhattan, en todo Nueva York. Sí, la unión de construcción de los constructores. La unión de construcción. Claro, ellos tenían las compañías... Las uniones, los contratistas, todo el mundo. Y todavía, todavía. Y los de basura. Los de basura. En Soprano sale eso. Los de los troces. Pues me acuerdo porque en el documental muchas veces sale Trump. Y yo como que... Loco, Trump se tuvo que haber sentado con los jefes de las familias. Claro. Fácil, fácil. Claro que sí. Para que tú veas lo que está en el poder. Como que... La 42 en Nueva York, en Times Square, que la gente ve si tiró fotos de las escaleras rojas. Eso estaba lleno de puto y de tecato. Eso no se podía entrar allí para nada. Había una... Una epidemia de heroína en Washington. Ay, era una loquera. Y eso que las familias no vendían drogas. Había gente que vendía drogas. Pues John Gotti vendía drogas. Yo le di... Ah, yo le di que era valorita, ¿verdad? Me asusté. Dije, yo le di que era valorita. Sí, tú le diste. Una calor. Esto sudado. Este... Sí. Sí, olo, Giuliani. Yo me acuerdo que al principio, Giuliani dijo que iba a limpiar todo y nadie le creía. No, ellos se lo tripeaban. Los otros fiscales y eso decían que él era un peliculero. Tú sabes que... A mí nunca se me olvida que Nick Cannon, Nick Cannon en Wild N' Out hizo una línea que decía Giuliani, you ain't fooling nobody. All you wanna do is go, Kenan party. Esa línea, cabrón, nunca, nunca se me olvida. Porque ellos decían que él lo que hacía era hasta una película. Pero no, cabrón. Podió a todo el mundo. Puso Nueva York lindo. Manhattan. Todavía. Todavía dicen que dan chao por él. Porque lo matan. Matarlo. Hey. El otro día le metieron un lapo en la espalda. ¿A él? Sí. Pero fue un lapo bien bobo. Él estaba hablando con una gente. Tú sabes que él estuvo con Trump en la campaña de Trump. Él era como el advisor. Y él estaba hablando con una gente y pasó a alguien y le hizo así. En la espalda. Pero como que sonó. Pa. Y siguió. Y lo grabaron y nada. Pero no pasó nada. Entonces después viene en una entrevista. Dijo. Alguien atentó contra mi vida. Esa fue la entrevista, la noticia. Y después cuando vieron el video. Como que cabrón. Estás estúpido. Te dieron. Te dieron. Un empujoncito. No sea llorón. No sea llorón. Pero él siempre se lo tripeaban. Y le decían como. Ah. Este cabrón es lo que le gusta. Y la. Asistir. Qué sé. Qué garajo. Y tal. Sí. En la televisión. En la televisión. En la televisión. Pero va bien. Pues odio a todo el mundo. Salió un especial de. Como un documental de. De Trump. Este. En Discovery. Tengo que verlo. ¿De verdad? Trump demandó para que no saliera. Pero perdió. Se lo envió. Y los que entrevistaron fue a Trump. A Ivanka. A Junior. Sí. ¿Por qué lo hizo? Hablan de lo de Enero 6. De cuando se metieron allá en el. En el Capitolio. Ah. Ok. Sí. El Insurrection. El Insurrection. Se llama eso. Que lo que era verdad. Cabrón. Oye. Este. Saludo a la gente de. Termino Medio Café. Café. Termino.com. O Termino Café.com. No sé cuál de los dos es. Súper rico. Súper bueno. Tengo. Delicioso. Sí. Ya mismo se me acaba el de casa. Tengo que comprar más. Tú sabes que ahora hice eso. Delicioso. Y me estaba acordando. Que este. Hoy cumplió W. Sí. Con su papá. Y yo estaba buscando fotos de él. Y encontré un TVT que decía. Desde los tiempos de Julián. De Julián Estrella. O Julián Estrella. ¿Tú te acuerdas de eso? No. Ah. La mujer es así. Sí. Sí. Cabrón. Que mucho nosotros nos reímos ese día. Ya. Pablo. ¿Tú te acuerdas que tú te bajaste una botella de bosca solo? Eh. No recuerdo. Pero sí he hecho eso varias veces. No recuerdo ese día específico. Pero sí. Ese día tú te llevaste una botella de bosca. Limones. Y aguatónicas. ¿Qué se llama? Y tú dices. Yo me voy a beber esto solo. Ustedes beban sus cervezas. Qué se yo. Que realmente la tomaste completa. ¿Dónde fue eso? En Añasco. En las cabañas de Añasco. ¿En Añasco? En Añasco, cabrón. Qué bien la pasamos ese fin de semana. Jodimos con cojones. Sí. Estaba y Mari. Estaba. Yo no me acuerdo. Estaba y Mari. Yo no me acuerdo si Mari todavía estaba. Yo sí me acuerdo de las cabañas de Añasco. Porque. Porque. Fuimos un par de veces. Sí. Porque eso era de energía eléctrica. ¿Verdad? O algo así. No. Pero como que siempre íbamos para allá. Eran como unos tanajos. Tenían las escaleras. Tenían. Tenían apartamentos abajo. Y escaleras arriba. Y arriba habían más apartamentos. Tú sabes que eso está abandonado. ¿Verdad? Supuestamente. Sí. 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 No. Supuestamente no. Yo lo había abandonado. Ya. Lo que muchos. Que muchos jodimos ese fin de semana. Cabrón. Nos reímos un montón. Y bebimos con cojones. Yo bebía. Y me estaba acordando de esa cabrona. De. ¿Cómo era que? ¿Cómo era que? Era como una vieja. Era una vieja. Era un motel. Era un motel. Sí, 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 sí. Baby. El tipo le decía. Que sufran las alpías. ¿Cómo era que se llamaba? A ver si lo encuentro. No me acuerdo. Julián Estrella. Yo lo busco en Google. O Johanna. Johanna Estrella. Algo así es que se llamaba. Es que le debo preguntar a la maceta a Minofen. Que ese cabrón. Todas las cosas que son así. Siempre se acuerdan. Ya. Lo que mucho jodimos. Primera. Johanna Estrella. Vamos a ver si me salió algo. Ya, yo me acuerdo que yo estaba bien motel corriendo. Yo corría todos los días. Y me acuerdo que ese fin de semana me vivimos bien cabrón. Y me levanté al otro día y me fui a correr con ese jamón. Ah, porque tú eres David Goggin. El David Goggin boricua. Diablo. Johanna Flores. No. Salió. No, ¿cuál era el otro? Johanna Estrella. ¿Cuál era el otro? No me acuerdo. Era Johanna Estrella. No, pero dijiste. Dijiste otro nombre. No era Johanna. Juliana. Juliana, Juliana. Juliana, pero para mí que era Johanna. Para mí que era Johanna Estrella. No sé. Johanna Estrella en motel. No me acuerdo. El otro día. Oye, el día de las fiestas de la calle estaba Carlitos López allí recortándose. Juli te lo estaba recortando. No sé qué, porque lo que tienes son tres pelos. Te calvo. Exacto. Joderón no era la barba. No, pasándole la máquina así por la calva. Robándole a los chavos. Definitivamente. Porque es caro de calvo. Sí, pero el barbero que más chavo hacía allí, el que yo hablé de otra vez, que estaba ya a las seis de la mañana recortando cuando yo pasé. El nuevo, un chamaco nuevo que está allí. Cabrón, yo llego a la fiesta y voy a la barber y él está recortando, ¿verdad? Temprano. Y yo, ah, este tipo, este tipo, olvídate. Este es el más chavo que has obligado. Cuando yo veo por la noche, yo lo veo a él afuera, ¿verdad? Tienen su mariconerito, o sea, que los muchachos usan mariconeras y sus headphones. Y yo lo veo así como que mirando, mirando a la gente, mirando a la gente. Y de momento mete la mano en la mariconera y saca un paquete de tarjetas. Y yo, ah, si este cabrón va a dar business cards. Y efectivamente se fue por ahí. Mira, yo soy barbero aquí. Esta es mi tarjetita. Me tiras para decirte que cuando te quieras recortar, qué sé yo, ni qué. Cabrón, es que en el joseo, en el joseo, cabrón, por eso es que es el más chavo que hace. Y le dice a los otros, mera, vente, vente. Y ellos, no, que si es, no, pues está bien. Olvídate de eso. Se fue por ahí y repartió todas las tarjetas. Papi, por lo menos, por lo menos, cinco o diez clientes que te caigan. Vaya, ¿verdad? Y uno es fijo a su barbero. Eso es verdad. Los hombres tienen eso, que son fieles a su barbero. Sí. Una vez tú coges confianza con tu barbero, que te conoce, que sabe tu cabeza y qué sé yo ni qué. Uno le cuesta irse para otro barbero. Tú te vas de ahí, si él se muda o le pican un brazo, que ya no te puede recortar. Tiene que morir eso. Pero tú no dejas a ese barbero, papi. Tú no dejas a ese barbero. No, no. Y si te vas con... Si estás pillado, te recortan otro sitio y dices, puñeta, qué mierda me recortaron, puñeta. Y yo... Yo... La otra vez yo llamé y el barbero mío estaba full. Y le dije, si a ti no te molesta, tú le puedes preguntarle a otro a los muchachos de la albería. Y el cagón, cagón, que no me va a molestar y le pregunto. Pero... Porque, papi, eso es una relación... Sí. ...y el cliente y el barbero. Yo estaba viendo una entrevista de Rob Dierdek. Caballote. Ese otro, papi, que es... Sí, él estaba diciendo, tú sabes, que su tiempo es muy valioso. Su tiempo es muy valioso, pero él tampoco le quiere faltar el respeto a nadie. Entonces, cuando él se tiene que recortar, él se recorta, él dice que cada dos semanas, el mismo día. Tú sabes, para no tener que pensar, él va, ese día es de recortarse ya, pan, a la misma hora. Entonces, él no hace cita. Pero él se recorta en el mismo sitio, que es un sitio normal. Y él llega, y lo que él hace es, que él llega y dice, ¿cuánta gente está esperando? ¿Ustedes cinco? Si me dejan colarme, yo les voy a pagar los recortes a los cinco. Y la gente, pues dale, mete mano. Y él dice, yo pago cien pesos, pero yo me siento, me recortan y me voy. Mi recorte dura, como yo voy cada rato, dura cinco minutos. Fuap, y se acabó. Yo lo tengo en Instagram, loco, y él es un, bueno, uno nunca debe dejarse llevar por las redes, pero él es un padre excepcional, cabrón. Él siempre está con esos nenes, y siempre le hace cualquier holly de yo o algo. Un proyecto de tal cosa. Pues él viene en la casa y le, le, para ellos nada más, para los dos nenes, hace una actividad con los dos nenes, para hacer cosas que a molestia no tiene tiempo para ellos. Y cuando tiene tiempo, pues lo aprovecha el cien. Pero siempre, con esos nenes siempre, ah, que si para Easter, lleno la casa de un montón de huevos y globos, y siempre está con los nenes. Por lo menos, ¿verdad? Lo que uno ve. Él siempre está como que, a molestia es eso, que, vamos a ver si cada dos semanas que tiene un día para los nenes, y los nenes se ven que son locos con él, cabrón. Porque él trabaja con los nenes, y los nenes siempre están encima de él. Y ese sí, ese tipo fue súper inteligente. Ese tipo sí que tiene una mente cabrona, porque él de skater pasó a empresario, y él no para de crear. O sea, él siempre está haciendo un negocio o algo. Y el primo era drama. También drama tiene un podcast, hijo de puta. Que lo que hablan es de negocio. Es de negocio todo, todo el podcast. Claro, es que en verdad, en verdad, esos chamaquitos vinieron desde cero. Desde cero y son millonarios. Y, bendito, el Rob, que se murió. Él todavía lo llora. No, Big P. Todavía. Big, todavía lo llora. Se pasa poniendo cosas de él y todo eso. Que tengo ojos. El panito, el panito, así que era así. Sí, era el huelde espalda. Sí. Este, no. Claro que le ponen a hacer cosas. Él tiene un de estos. A girarse a paracaídas, a correr el skate. Oye, hablando de paracaídas, ¿qué fue lo que pasó con gente que hablaron mal de un chamaco? Que los vi ustedes hablando de eso. ¿Qué pasó ahí? Supuestamente con Nico Cana. Hablaron de acapelas. De varios artistas. Lo que yo leí en Los Coins. Que hablaron de varios artistas venezolanos. Y parece que dijeron algo que no tenían que decir. Y Chente la tumbó rápido. Y le están mandando caliente porque tú sabes que la gente rápido quiere llegar. La gente rápido quiere cancelar. Sangre, 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 sangre. Y hago un video disculpándote y todo eso. Y no sé si Chente habla cabra. No sé, en verdad. Estoy hablando mierda porque no he visto nada. Cabrón, es que Nico Cana es un loquito. Antes de que él estuviera en Chente, él se fue y se metió a... ¿Tú no lo viste? ¿Y ando por el caserío Villa Kennedy? No. ¿Dónde está Yankee? Él no es de Villa Kennedy. ¿Dónde está? Y bajaba el cristal. Le decía a la gente. Mira, ¿tú has visto a Daddy Yankee por aquí? ¿Tú has visto a Daddy Yankee? Que diga la verdad. Que diga... ¿Tú no viste esos videos? No, claro. Pero... ¿De hace poco? Tú sabes que él empezó a hacer Lenchente ahora. Hace... Recién. Esa Lenchente mucho ahora. Ah, no sabía. Es que no estoy viendo el Chente. Yo no lo veo tampoco, pero me sale el thumbnail. Y él lo lleva mucho ahora para que hable con Scofield y pendejada de reggaetón. Y antes de eso... Eso fue este año. Este año. Cabrón, pero los videos largos, Yankee. Como de media hora. Media hora. Era el live. Él guiando por Villa Kennedy. Mira, ¿han visto a Daddy Yankee? ¿Nunca lo has visto? ¿Nunca lo has visto por todo esto? No. Que él dice que él es de Villa Kennedy. Cabrón. Mira, ese era el apartamento de playero. ¿Dónde está Daddy Yankee? Yo no lo veo aquí. Está quemado ya. Tanto jodido. Estaba encojonado. Estaba encojonado. Pues sí, gordito. Estoy... Mañana... El lunes tengo una... El lunes no. El lunes hoy. El miércoles. El miércoles tengo una clase ahí. ¿De qué? De una jodienda que... Un sistema... Para uno... Para leads. Para posibles clientes. Ok. Te dan una lista con los nombres. Teléfono. E-mail. O nombre e-mail. O nombre y teléfono. Tengo 5100. Este... El miércoles tengo la clase de cómo es que funciona el sistema. Como que tú sabes, mira, si haces esto, pues te sale mejor, si haces esto, yara, yara, yara. Se supone, 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 supone. Exacto, exacto. Porque... Como que ahora mismo no se usan los... Y tiene un montón de cosas. Sobre el lunes. Y eso... Eso te lo da la compañía. Tú no estás trabajando para ninguna compañía, ¿verdad? Tú estás free for all. Sí, yo estoy trabajando para mí. ¿Y eso es recomendable? ¿Qué, qué? ¿Es recomendable? Sí, porque es la forma más fácil de tú conseguir clientes. Ok. Porque la otra forma de tú conseguir clientes es tú decirle a la gente. Mira, estoy de Regaltor, si cualquier cosa me avisa. Pero... Tú sabes. Esto es gente que trató de vender la casa por ellos mismos y no pudieron. Otros Regaltor se las trató de vender y no pudieron. Otros chilemas. Como que mera, este... Yo sé que... Pancho Carrequeso trató, pero no pudo. Este... Porque es una mierda. Y tú estás con otro Pancho Carrequeso. Exacto, exacto. Exacto. A ver si te sabes. Tú sabes que yo puedo. Y la labia boricua. Así que ya tú sabes. Voy a estar llamando a una... Ahora mismo tengo 5200 personas en la lista. Toma. So... Vamos a estar llamando. Eso es una máquina que llaman. Uno tiene que cargar. No, por lo menos... Mi meta son... Mi meta son... Vender 30 millones en 12 meses. So... De julio 2022 a julio 2023... 30 millones. Les voy diciendo. Les voy diciendo lo que pasa. Entonces va a tener... ¿Cómo? 400 mil. Casas de 400 mil. ¿Verdad? No, yo les voy a... Digo, yo... Sí. Pero yo les voy a tirar a las altas primero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El otro día vi en la lista a un tipo que tenía una de seis y pico. Ok. Cuando vi dónde vivía, yo dije, diablo, pero ¿por qué carajo me mandan una persona que vive tan lejos? Y después vi seis y pico. Yo dije, coño, seis y pico... Vale la pena. Claro, porque este... Segui y pico... Estamos hablando de... Ciento y pico, doscientos mil pesos de... De comisión. De un solo lao. Si hacen los dos laos... Pues el doble. Un par de pesos. El doble, sí. Sí, sí, sí. Ya tú sabes. Vale la pena. Ese es el plan. Vale la pena guiar. Sí, cabrón. Vale la pena guiar. O sea, cómo es. Mira, pues vámonos para el carajo, Jan. Oye, la reseña. Ya saben, le dan a la campana y cuando usted ve ese primer video, ahí usted puede decir, wow, este muchacho sí que ya está poniendo las cosas como son. Arreglando su vida. Arreglando su vida. ¿Sigues trabajando en los dos trabajos o no? Sigo trabajando en los dos trabajos. ¡Dablos! Los siete días a la semana trabajamos. Tú sabes que yo estaba pensando, Jan. Que tú debes tratar de hacer... Porque tu tío también estaba en real estate. Ajá. Tratar de hacer este wholesaling. Que es lo siguiente. Suponiendo, tu tío compra casas y las arregle y las vende, ¿verdad? Sí. Antes de que tu tío encuentre la casa, la encuentras tú. Estás guiando por ahí y ves una casa bien jodida. Mira, ¿quién te ha tenido esta casa? Una viejita, una vieja, la que sea. Mira, y tú vas y le dices, mira, esto lo hacen en Estados Unidos mucho. En Puerto Rico me imagino que lo hacen. Lo que pasa es que en Puerto Rico ellos lo que hacen es que ponen el sign de compramos tu casa. Tú sabes, los dos hermanos esos, pendejo. Tú vas y le dices a la señora, le voy a comprar la casa. Esta casa lo que vale son, qué sé yo. Le voy a dar 25 mil pesos por la casa, suponiendo. Y si la persona dice que sí, tú haces el contrato, ¿verdad? De 25 mil pesos. Y después ese contrato, tú se lo vendes a tu tío, por ejemplo. Le dice, mira, tengo esta casita. Te la dejo en 30 o te la dejo en 35. Le metes DILA, puedes venderla en 100. Y tú te coges la diferencia de 10 mil pesos. Y no necesitas licencia de realtor. No necesitas nada. Solamente el contrato. Exacto, sí, un contrato, un papel en blanco. No en blanco, sino que un papel. Los contratos son llenos a blanco. Sí, son lo mismo, son lo mismo. Ya está escrito y tú le llenas las cosas. Las iniciales y qué sé yo. Es encontrar la propiedad. Aquí afuera. ¿Cómo corres aquí? En Estados Unidos le dicen driving for dollars. Lo que pasa es que tienes que, digo, no sé si sepas o no, pero tienes que saber más o menos cuánto va a salir el arreglo. Para que cuando vayas a venderla, puedes decirle, mera, te la voy a dejar por tanto. Y si te dicen, no, no, pero yo te doy los 20, la compro por 25 y la arreglamos y después nos los dividimos. No, papá, yo quiero a mi chavo ahora. Exactamente. No, 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 deja eso. Y si no la compras tú, ya tengo tres que me están esperando. Y la casa es un buen negocio. Papi, si la compran. Aquí le dicen driving for dollars. Y ellos se van guiando por ahí. Y la casa más jodida es. Exacto, la casa más jodida es la que van para los vecinos. Mira quién es el dueño de esta casa, no se fue para Pensilvania. Un craquero, un craquero. Digitamos el teléfono acá. Mira, gordo, pues gracias por escucharnos el Cuido Podcast, miércoles tras miércoles. Oye, la semana pasada yo escuché el podcast mientras estaba corriendo el otro día y dije el episodio 179, pero no era el 179, era el 170. Ok. Pero como yo no sé. ¿Quién está el 171? Creo que sí. Entendemos que sí. Creo que sí, pero quién sabe, Jan. Tú sabes cómo es. Bueno, hablamos. Chegamos, Cori. Y la reseña de Yankee García. Sí, la reseña, seguro que sí. ¿Y qué más? La reseña con Yankee García. Claro. ¡Dende la que envite, no de la que enchula! Vamos, puta. Chegamos. ¡Gracias!